El último día viernes llega el fin de semana, no estamos solos Juan y yo, tenemos cocina, tenemos a los chicos y además tenemos a la banda, lo que quedó de anoche, bienvenidos. Corta el aplauso. Bienvenidos chicos. ¿Cómo les va? Buenas noches, dijeron, ¿no? Buenas noches. La costumbre. El horario. ¿Le pegaron derecho a ustedes? Claro, de vez en cuando. De vez en cuando. A nosotros se nos complica con las bandas porque a veces están más acostumbrados a trabajar de noche y de mañana, por ahí descansan. ¿No se puede comprar del año? Claro. Sí, si no, no se levantan, pasa mucho. Está bien, no hay problema. ¿Cómo andan chicos? ¿Ustedes son de acá de la ciudad de La Plata? Así es. ¿Somos de La Plata? Sí. Tenemos a Valencia. Ya vimos en el... Así que, sí, repartidos en La Plata, Citibel, Gone... La región. Sí, ya hace cinco años que estamos juntos y bueno. ¿Y ustedes, folclore? Hacemos un folclore con un poquito una fusión de algún estilo... Hacemos un poquito de rock también. Ah, mirá. Sin perder la estructura de la danza, hacemos folclore con un poquito de fusión de rock. Bien, bien. Bueno, en un ratito nos cuentan dónde se van a estar presentando y demás, así le contamos a la gente de la provincia. Bueno, vamos a ir con un tema, ¿te parece? Sí, que vamos a escuchar. Dale, vamos a ir con Volver por Tafi Viejo, un tema que nos pertenece. Bien. Es un gatito. Dale. Espero que les guste. Un gatito, un gatito. Ahí anda, va el gatito Cavi. Dale. VOLVERTE A VER QUISIERA COMO HACE TIERA. Bailar una zambita allá en el cerro y acariciar tu pelo con mi pañuelo Volver por esas noches, amigos de por medio, guitarras y un vinito festivalero Llegar hasta tus brazos, ser prisionero Que caiga nuestra lluvia para limpiar los cerros, así poderte ver hallar lo lejos Recuerdos de hace tiempo, portafil viejo La luna se ilumina sobre tus ojos, ser prisionero que naza, dolor, dolor Mi boca se hace acercar tus labios rojos, amarte nuevamente, bajo la lluvia torrenta Sentirnos piel a piel, así por siempre, martes 13 gris, como olvidarnos Volviendo para el barro, promesa de encontrarnos, el tiempo se nos va entre las manos Volver por tapis viejo, sería tu encuentro Fuerte el aplauso Ahí está viejo Lo que quedó de noche, eh Sonando en vivo, eh Aquí en el programa En un ratito se quedan los chicos porque hacemos otro tema Se quedan los chicos porque me parece que quieren comer Sí, me enamoré de trajarme Sí, trajiste un poquito de más, está bien Hice, adapté un paso Porré con la masa el molde Si no tenés mucho tiempo Esto es lo que había quedado en la heladera Claro, si no tenés mucho tiempo lo que hice lo fui llevando con las manos Sí Hacia lo costó hasta forrar el molde Manzana, pera, tenés durazno Con cáscara Con cáscara, si querés y no lo pelás, que sea fruta fresca, por lo general Bien Si lo vas a hacer en tartera, así como lo hicimos nosotras No hace falta agregarle almidón de maíz ni nada por el estilo para que aglutines Si lo vas a hacer en una cintura, que después lo vas a desmoldar Ponle un poquito de almidón de maíz y mezclarlo con azúcar para que haga jugo y eso se pegue Bien Y para terminar chicos, y ya los dejo libres, pusimos polvo de almendras, agarrás almendras, procesás Sí Manteca, todas partes iguales, harina, azúcar y manteca Y simplemente mirá, lo vas a ir trabajando de a poquito y se va a ir formando un granulado Ah, mirá Acá te va a quedar como clarito, pero después esto cuando vaya al horno Va, la clarita va El masculino de clarita Cuando vaya al horno se va a poner bien oscurito, obvio que también va a depender del tipo de cacao que usemos Sí Pero acordate que sea cacao amargo Tiene que ser así, con mucha velocidad Sí Bien Y que la manteca esté bien fría, simplemente tapás Bien Y esto directamente al horno, ¿cuánto tiempo? Te va a tardar unos 25 a 35 minutos un horno bajo Qué copado Y después lo sacás y si querés una bochita de helado de americana Sí O lo que se te ocurra A mí me gusta poner helado Estamos listos para degustarlo Eso, vos ahora lo pones 25 minutos al horno, queda así Entre 25, sí, entre 25 y 35 va a depender del tamaño Bien Obvio que cuanto más grande es la tartera o el molde que uses, más tiempo va a llevar Y acordate de hacerle un horno bajo porque si no se te va a quemar Claro Horno bajo, ¿qué quiero decir? Horno medio, que la llamita para que entienda la gente Estén así, ni muy alta ni muy bajita Y lo que dice Anita del helado, ¿cómo se le agrega después? Una vez que lo sacaste del horno No, en el horno, Juan, le ponemos el helado en el horno No, por eso, pero se le pone en cualquiera Sí, mirá, acá vamos a agarrar uno, yo lo de las manos es medio suyo Lo podés entibiar si se te enfrió, ahí me quedo quieto Claro, qué amarillo Lo entibias en el microondas, una bochita de helado adentro Qué rico Mirá que fácil y quedas muy bien porque está muy bueno eso cuando lo ves por dentro, ¿no? Queda rico, queda rico ¿Puedo probar esto yo? Sí, ahora que viene época de gamasco, de brano y todo ese tipo de cosas Claro Podemos utilizar Y ahí queda entonces, yo creo que deberíamos hacer la prueba oficial, ¿no? Pueden probarlo, ¿cómo no? Adelante, Juan Sí Bueno, ¿querés Anita? Sí, pero probá, probá tranquilo Pero primero vos ¿Qué? ¿Me tienen desconfianza? No, para nada, pero por favor ¿Quién hay que probar? Ahí vamos Ahí está Ahí vamos, mordisco Generoso Mordisco Sí Qué rico ¿Qué rico? Chicos ¿Pero qué tiene que ver? Está comiendo, chicos Es para comer con los ojos cerrados Claro Esa es mi frase Se me hace agüita El mismo que yo Bueno, toma, Juan Sí Sí, porque es grande, te lo querés comer todo No, Juan, no se ofenda Hay para todos Hay para todos Ahí está Nos peleamos hasta para comer Ponto, Juan Ponto, Juan Ay no, chicos, ¿lo que es esto? ¿Te gusta? Me parece, no sé, ¿sabés que ahora dudo del helado? Impresionante Ahora también estoy en el canal Orbe 21, que es el canal del arzobispado Ah, mirá Y yo soy, no sé si sabían, yo soy de Berisso Sí Ah, qué bueno Tengo ahí mi escuela de cocina y mi pastelería, así que cuando quiero ¿En serio? Pero bueno, ¿cómo puede ser la gente que quiera contactarte? Por Facebook o por Twitter ¿Juan Manuel Herrera? Juan Manuel Herrera Y si es por Twitter, Juan Herrera con tres R's, lo van a encontrar Y ahí ponemos todo el enfoque No me gusta el fútbol, por suerte No te gusta el fútbol Mirá, ¿qué te gusta? Cocinar, pero digo No, no, rugby, otro boxeo, cualquier otro deporte, pero el fútbol, por suerte ¿En Berisso tiene ahora equipo de rugby? Hay equipo de rugby en Berisso Cierto Vino Martín Collier otro día Claro Sí, cierto Así que, nada, ahí estamos Bueno, Juan, gracias No, gracias a ustedes por invitarme Bien Y un beso a Mariana, que bueno A Marianita Eh, Marianita, un beso muy grande Este es el aguante de lo que le hacemos a Marianita Vamos a hacer algo en vivo Que bajen Marquitos, que bajen Marquitos del control Que venga Marquitos Cuento vos justo llegaste el día de que estamos despidiendo a nuestro productor general Se queda Iván Es el último día, se nos va Se nos va, después de un largo tiempo Hacemos algo un poco desprolijo, pero Este, así que le queremos regalar como homenaje un pedacito de torta A lo menos, lo menos Yo pensé que iba a decir la bandeja entera No, la bandeja entera no Acá eso no se hace No Un pedacito Marquitos escuchó, ¿no? Que le dijimos que bajen Sí, sí, debe estar corriendo Como él está acostumbrado a dar orden Atención que está llegando Marcos en vivo Ahí está Hace su entrada, fuerte aplauso para Marquitos Vení Marquitos, vení Marquitos Tengo como sentimientos encontrados como Porque claro, lo voy a frenar tanto que un poco me da bronca que se vaya Pero bueno, lo mejor para vos Gracias ¿La pasaste bien? Bueno, querés Está bien, chicos ¿No vas a extrañar? Mucho Bien, adelante, si querés Esperemos que no hagas como Marianita Portilla Que le mandamos un beso grande Que se fue y dijo Sí, chicos, igual sigo en contacto porque pasábamos Los voy a pasar a visitar y no vino La estamos esperando a Marianita Sí Y a vos también, Marquitos Gracias por tu laburo, te queremos mucho VH de Marquitos, tu lugar ya fue cruelmente ocupado Ya tenés, o sea, es el reemplazo más rápido de la historia Sí El serrucho más grande que hemos conocido, ¿no? Hola, Iván, bienvenido Foto con Marquitos Foto con Marquitos Sacá la foto, dale y tuiteala, papá Dale, ahí está, foto con Marquitos Se va Marquitos Eh, para Twitter Se va Marquitos Se va Marquitos Que se va el gran Marquitos Seijero Se va Marquitos, que no se va No, sí, Marquitos, andá, andá tranquilo Ahí va Aplausos generales en el control Ay, por fin, ¿no? Marquinhos Gracias Marquitos Chao Marquitos, te querés Vení, 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 vení Llevás un pedacito, tomá No, 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 el control El control no se va Que baje el control Chao, cará Bueno Ahora sí, gracias Juan No, gracias a ustedes chicos Vos volvés en algún momento Sí Cuando quieran, me invitan y volvés Perfecto Y nos vamos a ir con música Sí Chicos, habíamos quedado pendiente Cuando se presentan Cuando se presentan, claro Bueno, vamos a estar el 9 de mayo Presentándonos en el club de Citibel El 101 aniversarios Después vamos a hacer un ciclo En el Copetín Todos los viernes de mayo Mirá Y vamos a estar, bueno Sara, Tebragado Vamos a estar viajando Eso es muy bueno Si quieren, mencionen alguna de las ciudades Donde van a estar Vamos a estar, bueno En Sara, Tebragado Sí También en mayo, sábados Bien Vamos a andar por Rosario En La Trunca Peña en La Trunca Muy bien Y bueno, y de ahí van saliendo cositas también Bien, 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 bien Bueno, nos vamos con ellos, ¿eh? Nos vamos a ir despidiendo, sí ¿Estamos viendo horario? Sí, estamos bárbaros Estamos perfecto Excelente Lo que quedó de anoche Nosotros nos despedimos Sí Nos encontramos el día lunes, ¿no? A las 9 de la mañana Buen fin de semana para todos Que la pases Hoy nadie me da la mano Vos sabés que le estoy errando todo Hago así Que todos se han muerto y se van para otro lado Un chau Que la pases lindo Besos Nos vemos Buen fin de Vamos Ave de Luz Como haré para seguir y comenzar de nuevo Si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro Como haré para seguir y comenzar de nuevo Dame fuerza corazón y un manto de plegaria Para afrontar el dolor que hoy me doblegué el alma Dame fuerza corazón y un manto de plegaria Su almita llena de paz Obvija mi nostalgia Batió un vacío Quedaron en mi casa Su almita llena de paz Obvija mi nostalgia A ver en un libre al sol echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Régame de esperanza A ver en un libre al sol echa a volar tus alas A ver en un libre al sol echa a volar tus alas Y en un libre al sol echa a volar tus alas